Esta es la promoción que se está haciendo sobre la Copa Fuxal Femenino 2019, programada para los días sábado 17 y domingo 18 de agosto, en el que tomarán parte Ocaña, Cúcuta, Pamplona y Los Patios. Al frente del equipo anfitrión se encuentra Arley Quintero, quien ya ha seleccionado 15 jugadoras residentes en nuestra ciudad, para que nos representen este importante evento que busca fortalecer los procesos del fútbol de salón femenino. Las inscripciones ya se cerraron. Ocaña cuenta con muy buenas exponentes en esta disciplina, como también lo hace en el fútbol. Los directivos y las jugadoras esperan que en esos días los aficionados la respalden y acompañen durante los encuentros que se programarán al interior del Coliseo Argelino Durán Quintero. Los horarios están por establecerse.